Adore la imagen Sabanría, adore la imagen Sabanría, allá para todas te cuentes que me gustan, yo no tengo tanta mamá Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar, siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar, presencia y plata es mi lema, yo siempre quiero gastar En trago fino y mujeres, y me gusta barrandear, tengo una que otra caleta, que dejó Pablo Escobar Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros Siempre ando en mi camioneta, compartiendo mi dinero Los que se han encomendado, siempre estarán de primero, para recibir la liga, del arcángel del dinero Con la presencia que tengo, me persiguen las mujeres Tengo reinas y modelos, que compro con mi dinero, me gusta la hierba fina, y también polvo del bueno Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros